ah este va a ser un vídeo un poco diferente a todos los que hay en el canal he estado dándole muchas vueltas a si hacerlo o no hacerlo y durante el vídeo voy a intentar mantener la compostura he recibido muchas noticias amigos de amigos que por causas x han decidido quitarse la vida y el otro día fue la gota que colmó el vaso recibí un email que no supe muy bien cómo gestionar y me recordaba a algo que yo había vivido entonces creo que es momento de contaros algo que no sabe absolutamente nadie ni siquiera mis familiares es fácil a veces que la vida nos sobrepase que nos sintamos perdidos que no le encontremos el sentido a lo que hacemos o incluso que la depresión y la ansiedad se apoderen de nosotros de hecho nadie está exento de esto pero creo que hablar abiertamente sobre estos temas creo que hacen el mal un poco menos mal he hablado mucho en este canal de como una depresión o como la ansiedad o el sufrimiento me ha llevado a hacer cambios en mi vida que evidentemente suena mejor pero lo que me hizo realmente girar dar un giro de 180 grados fue mirar cara a cara a la muerte yo como todos sabéis pasé por un periodo bastante jodido y primero fantaseaba con irme con irme a las montañas y vivir como un ermitaño al final no deja de ser una huida no al sufrimiento interior pero poco a poco se fue agravando y fantaseaba sobre todo cuando iba a trabajar mira yo lo canalicé en el trabajo no sé si era real o no pero fantaseaba con que mi coche se estrellara deseaba que mi coche se estrellara hasta que un día concretamente que me acordaré toda la vida tuvo unos impulsos y unos deseos de girar el volante o sea de hecho no sé ni cómo no llegué a hacerlo aunque creo que no lo hubiese hecho nunca es una sensación un poco rara la cosa es que yo me asusté tanto que para el coche y rompía a llorar ese día el dolor era tan grande me di la vuelta no fui a trabajar y ahí cambió algo en mí ahí supe que tenía que hacer algo porque os cuento esto os preguntaréis porque si hay alguien al otro lado que tiene estos sentimientos que no se sienta un bicho raro yo sí lo siento mucho pero no puedo ayudar ni tampoco os puedo decir que debéis hacer con vuestra vida menuda arrogancia deciros cuál tiene que ser vuestra decisión pero sí que os puedo decir que hay vida que la hoja muchas veces no nos deja ver el bosque y al final lo que yo celebro cada día cuando me levanto independientemente del contenido es la vida esto no es más que un vídeo en pro a la vida todo lo que hacemos cada movimiento cada pensamiento cada actitud es en pro a la vida es para ser más felices a veces incluso vivir puede ser un acto de valentía a veces vivir puede ser sufrimiento pero no deja de ser vida por supuesto pedida ayuda a hablar abiertamente con alguien que no os juzgue y si puede pues que respete vuestra decisión aunque es muy difícil de hecho lo que estoy haciendo yo es hablar abiertamente sobre algo que parece tabú que es una chorrada lo que dicen del efecto llamada y de que si das noticias eso es mentira si estás a conocer un problema la gente puede identificarlo y puede darle solución antes ojalá yo hubiese sabido lo que me pasaba puede ser hormonal puede ser mental no quiero meterme en las causas pero mi experiencia por supuesto es que no puedo decir otra cosa es que merece la pena salir merece la pena salir del fango porque comparo mi vida ahora y la comparo antes y el movimiento aunque sea desde el sufrimiento te hace avanzar y este vídeo y hoy más que nunca que estamos viendo muertes por kobe gente con la salud mental muy deteriorada con los suicidios todavía no hay datos pero yo los miro y estoy segurísimo que en 2020 2021 van a subir por el tema de los confinamientos y las medidas restrictivas este vídeo no es más que un vídeo en pro a la vida es un elogio a la vida es que es lo que celebro cada día y este es el mensaje que quiero transmitir y lo que quiero dar a entender al que me esté escuchando todos en algún momento de nuestra vida podemos lidiar con estos sentimientos podemos lidiar con esta falta de identidad con este sinsentido con ese desinterés a la vida yo ha habido dos momentos en los que no me ha importado morir una estado muy mal y otra estado muy bien en una abrazaba la muerte y la otra es una huida quería irme por sufrimiento poco más este vídeo ha sido así un poco caótico y como de vomitar lo que sentía estoy dispuesto a hablar con el tiempo bueno con lo que el tiempo me permita con cualquiera que me escriba y nada más las ganancias de este vídeo van a ir a una asociación no sé todavía cuál pero todo lo que recaude irá por allí muchas gracias nos vemos el próximo chao